Aquí dicen que es político, que lo trajeron a la fuerza, que esto, que lo otro. Discúlpenme, si el señor Paniagua hubiera presentado cosas que los últimos años, cada reunión que había y cada vez que le entregaban dinero para pagar a los futbolistas, le pedían que haga una relación de los pagos a los futbolistas del dinero entregado por la Federación Boliviana de Fútbol, se negaba sistemáticamente. Si él hubiese hecho esa relación de pago con los recibos respectivos firmados de la plata que reclama Real Potosí, no estaría adentro, porque hubiera cumplido. Y además es obligación, porque al último le dieron plata a Favol y a él para que le paguen los futbolistas. Él debió entregar a los futbolistas y hacerse firmar un recibo. Pablo Vázquez lo denunciamos en el programa, se quedaron con un cambio. Él tuvo todo este tiempo para haber arreglado el problema de Pablo Vázquez y haberle mandado la plata. Y el tipo no lo hubiera hecho la acción que está demandando hoy en día. El otro, el volante central, también se quedaron con su plata. Y el otro igual. Aquí es, si a mí me gustan que yo me quedé con unos mangos, y si yo puedo demostrar por medio de recibos que yo cancelé esa cifra, salgo inmediatamente de la cárcel y los desmando a ellos, yo no sé qué pasa. ¿Por qué no lo hace el señor Paniagua? Que lo único que hace es quejarse desde adentro, que está de forma arbitraria adentro detenido. Creo que no está de forma arbitraria. Mientras tanto y cuando no responda por esos dineros, le están pidiendo que ríe la cuenta. Le dieron 100, tiene que decir a quién le dio los 100. Nada más. Esto es muy fácil. Pero parece que es muy difícil, porque no tienen tal la sensación la documentación. Está en fin. Bien.